Mi marido tiene más familia. Es una de las telenovelas más exitosas de la actualidad. Una producción de Juan Osorio, quien retrata a la familia mexicana. Una historia original de Pablo Ferrer y Santiago Pineda. Sí, estos chicos son los encargados de que noche tras noche el televidente permanezca en frente del televisor para saber qué es lo que pasa en la casa de los Córcega. Creo que en eso nos hemos concentrado mucho todo el equipo, en que sea una historia muy cercana, muy cotidiana, con personajes muy humanos, con errores, con muchas virtudes y justo como tú dices, en los cuales reflejarnos y decir en la pantalla, ah, ese que está ahí se parece a mí o se parece a mi papá, se parece a mi hermano, en fin. Un gran acierto que tenemos como equipo literario es que contamos con diversas mentes que nos apoyan muchísimo, o sea, como lo es nuestra asesora literaria, Marta Jurado, también Mariana Mijares, esta, Mitzi Elizalde, Jaime, o sea, todos sumamos para que en esta historia pueda haber un toque de todo para que la audiencia siempre se siente identificada. Además, la historia protagonizada por Surya Vega y Daniel Arenas ha servido no solo para entretener, sino para hacer una labor social. Muy contentos de que el público se identifique, de que podamos ayudar de repente, como la labor social también nos importa, de que haya gente decir, gracias a esa historia pude hablar con mis papás, gracias a eso pude resolver este problema. Entonces creo que es también como el mejor regalo sentir como que el público se identifica, vive la historia. Pablo Ferrer y Santiago Pineda participaron en el chat que cada jueves tiene la producción de Juan Osorio, en el que revelaron algunas dudas al público, pero también señalaron que la trama contará con sorpresas que nadie se imagina. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.